¡Hola Patriotas! ¿Qué tal? Yo soy el presidente y esto es Patria Freaky. Sí, como siempre, no te has equivocado de canal. Hoy os voy a hablar de la anticrítica que a partir de estos momentos lo voy a llamar así, de Sam Chi. Y si bueno eres de esas personas que sólo cree que su opinión es la única válida, te recomiendo que no sigas viendo este vídeo. Yo voy a dar mis propias opiniones y por qué creo que es una buena o una mala película. Así que yo creo que sin más dilación, lo mejor que podemos hacer es... ¡Comenzamos! Bueno Patriotas, si eres de esas Patriotas valientes que creen en las críticas diferentes, que buscan el intercambio de opiniones y que se quiere hacer su propio criterio con su propia opinión y que si se ve diferentes canales y diferentes vídeos para saber si una película es buena o mala, este es tu canal. Si por el contrario eres de esas personas que eres un poquito más acobardado o atolondrado o crees que su opinión es la única válida, pues te recomiendo que no sigas viendo la crítica porque esto es un refugio para los que son diferentes. Y es para los que son diferentes porque son para aquellas personas que no les gustan los convencionalismos. Por eso te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para que sepas cómo va a ser la retrocrítica de Shang-Chi. Y Shang-Chi es una buena película o es una mala película, lo sabréis a continuación. A continuación daremos este detalle en esta anticrítica que vamos a comentar sobre la película. ¿Se parece a Aquaman como mucha gente dice? No se parece. Creo que digan que la gente que se parece a Aquaman es un flaco favor para Shang-Chi porque creo realmente que esta película es bastante mejor que la película mediocre de Aquaman. Así que sin más dilación yo creo que lo mejor que podemos hacer es comenzamos. Bueno patriotas, ¿de qué va Shang-Chi? ¿Cuál es su argumento? Pues desgraciadamente Shang-Chi no va de nada. Han querido contar una especie de cuento de hadas con Shang-Chi y han mezclado muchos elementos. Por una parte tenemos las típicas películas de arte marciales estilo Jackie Chan, donde la escenografía juega un alto nivel de calidad y podemos ver cómo estas películas pues realmente nos afectan. Realmente son ese tipo de películas donde a lo mejor un tablón está suelto y luego lo golpea con el tablón o luego lo da con una columna y utilizamos la escenografía como parte de para crear la acción. También tenemos ese tipo de chistes más japoneses o asiáticos muy típicos de Jackie Chan en muchas de sus películas. Y por otra parte tenemos lo que es más películas tipo tigre y dragón o la casa de las algas voladoras o giro. Ese tipo de películas más de estilo chino pues de fantasía digamos con gente que puede volar o que puedo que tiene poderes extraordinarios. Creo que esto le beneficia o le perjudica a película este tono mixto estas dos partes de completamente diferenciadas en el argumento y en la película en beneficia. Pues luego lo sabremos luego lo comentaré. Ahora vamos a centrarnos en lo que es el argumento y empezamos por el padre de Sanchi. No sé si es Buwein o Bulein. Sería el mandarín entre comillas porque en ningún momento se llama el mandarín. De hecho él hace un chiste con esto con lo del mandarín a lo largo de la película. Pues vamos viendo cómo se hizo con el poder. A lo largo de los años se ha hecho con el poder gracias a que tenía los brazaletes de poder. Los diez brazaletes porque no son anillos son brazaletes. Los diez brazaletes de poder que le han ayudado a hacerse con el poder. Ha pasado durante siglos pero en ningún momento nos explican cómo ha podido sobrevivir cómo ha podido vivir tantos años. Presuponemos que los anillos pues te permiten tener una mayor longevidad pero claro en el momento en que se los quita porque luego posteriormente se los quita debería pues un poco envejecer más o se convertirse en una persona normal. Bueno es un poco raro. No te lo explica pero a lo largo de los siglos de diferentes siglos se ha ido haciendo con el poder. Poco a poco ha ido entrando más en las sombras y la organización de los diez anillos que le ha creado pues ha ido matando o colocando a gente en el poder a lo largo del mundo. Digamos que se ha hecho rico, poderoso gracias a los que ha contratado a los mejores asesinos para que colocase a determinados líderes políticos en determinadas posiciones a lo largo de los siglos. En un momento dado él quería para hacerse con mucho más poder encontrar una aldea perdida, no sabemos muy bien dónde, en algún lado de China o de una aldea de poder donde se supone que hay una gran magia, un gran poder que él desea. Se va con sus esbirros de más confianza y llega allí y se encuentra con una mujer. Una mujer que le da una paliza total en artes marciales muy estilo tigre y dragón, como os he comentado anteriormente. Pues a esto le gusta y le pone tal y se enamora de ella perdidamente. Luego saltamos ya a lo que sería San Francisco y allí vemos a un chico llamado Song, que en realidad es Sanchi, ya sabemos, es Simo Liu haciendo de Sanchi. Bueno, pues Simo Liu está allí tranquilamente, finge ser una persona normal, de hecho es una parcacoche, es un trabajo de baja para que nadie se fije en él. Durante los últimos diez años que está en San Francisco ha conocido a una chica que se llama Katie, bueno pues que es su mejor amiga y la verdad es que tiene una relación bastante divertida y bastante entretenida, ¿vale? De vez en cuando robar algún coche o sea algún garbeo como es. Y bueno, la familia de ella pues querría que ella estuviese haciendo cosas más importantes, fue su abogada, como su amiga o determinados. Vamos viendo porque esta chica es el punto humorístico, Katie es el punto humorístico, es Aquafina, la actriz de Aquafina, o la actriz y cantante Aquafina, o Aguafina como se debería pronunciar realmente, pero bueno, ese punto cómico de la película. Una vez que ya vemos esto, de repente, un día que se van al trabajo, tranquilamente, son atacados por Rise of Fish y un grupo de esbirros traídos por su padre, para recuperar unos medallones que su madre, como hemos visto en uno de los flashbacks, les ha dado. En realidad estos medallones sirven absolutamente para nada y no tienen ningún tipo de interés. Ellos quieren robar estas medallones, tanto a él como a su hermana, porque luego descubrimos, aunque en los flashbacks solo hemos visto el nacimiento de Sanchi, luego descubrimos que tiene una hermana, y posteriormente nos cuentan en el flashback de cómo su madre es la hermana de su hermana, y cómo Sanchi veía a su hermana, porque es su hermana pequeña, ¿vale? Tenemos la escena espectacular de eso, porque las artes marciales, la verdad es que se ven, sobre todo al principio, las artes marciales son espectaculares, y vemos la espectacular imagen del autobús, que luego ya nos convertimos en Speed. Llega un momento en que el autobús deja de ser creíble para convertirse en Speed, y es ahí donde ya nos choca un poquito la escena, quizá un pelín larga, un pelín exagerada, exageradamente larga, y bueno, pues al final, por casualidad de la vida, se roba el colgante. Sanchi, al principio, cuando él apareció por primera vez, vimos que había recibido una supuesta postal de su hermana, pues decide ir a Macao, donde está su hermana, a verla, y allí resulta que ésta tiene un club de lucha clandestino, donde aparece, uuuh, mira bovino hacia el lucho, que no tiene nada que ver, que simplemente es un camellillo, un pequeño eso, para darnos alguna referencia y para meterla bien en el UCM. Ya está, no se ve para absolutamente nada más, no esperen encontrar nada más, ¿vale? Pues después de ver esta pelea entre Wuon y eso, él se pelea con su hermana, y su hermana le da una paliza, vamos, que es una paliza de Asanchi, que parece que no sabe, hay un par de chistes tontos, su hermana y eso, descubren qué tal, y llegan los malos, llega Diller, con el resto de Diller, que desgraciadamente, que es el ninja este con la máscara esa rara, que ha estado entrenando cuando era niño, y vemos los flashbacks del entrenamiento de él cuando, de Asanchi cuando era niño, hasta los 14 años, que luego le mandó a su primera misión, como bien le cuenta a su amiga, durante el tiempo que está en el, en este, pero esto no es muy importante, simplemente tenía que matar a alguien, luego sabremos por qué tenía que matar a alguien, y su padre le había mandado a ello, con 14 años, toma ya el padre, qué mágica eres, ¿eh? Pues total, que les atacan en el club de ella, y al principio, la hermana de traición, un poco porque cree que le dejó abandonado, en cierta forma es así, pero no es verdad, pero bueno, y la hermana que aprendió ella solita a hacer artes marciales, vamos a dejarlo a un lado, la credibilidad de eso, él tiene una lucha contra Diller, Sanchi tiene una lucha contra Diller, vemos la escena del andamio que hemos visto en los trailers, son demasiados, y el padre pues al final acaba capturando a la hermana, que al final había vuelto para ayudar a Sanchi, y a su amiga, Sanchi se rinde, y van a la isla, digamos, o a las propiedades del mandarín. Ahí se explica que en realidad, él está escuchando a su madre muerta, que le dice que está capturada, que está escondida, que vamos, que los miembros de su aldea, que no le habían dejado entrar, porque su madre se había fugado con el mandarín, digamos, al mundo real, su aldea no querían que el mandarín, por los anillos, se hiciera con el poder que tenía la aldea. Él cree que los miembros de la aldea han secuestrado a su mujer, no sabemos muy bien por qué, pero él cree que la han secuestrado, y la han metido en una puerta especial, y la está escuchando, es como que desde el más allá le está enviando un mensaje. Claro, sus hijos se están un poco diciendo, papá, esto es una estupidez, ¿te has visto el cadáver de nuestra madre? Y la ha visto, la ha visto el cadáver, sabe que estaba muerta, y bueno, pero él le está confiado. Llega a una especie de fuente rara que hay, y pone los colgantes, que no sirven para nada, más que para activar una especie de mapa a la aldea de su madre. Dice que una vez al año, esa aldea, pues muestra un camino. Bueno, los hijos no quieren colaborar con su padre, y se enfada a los cabreros, se encierra, y allí viene lo peor de la película, que es Trevor, sí, el falso mandarín, recordad, el de Iron Man 3, el papel que hace Ben Kisley. Pues Trevor está allí fingiendo que es un actor, y que bueno, ha sobrevivido supuestamente a la muerte, debería haberle dado el mandarín. Tras eso, conocemos a Morris, que se supone que conoce otro camino, bueno, total, que este Morris, que es una especie de criatura alada, que es todo un culo, porque es un culo, no tiene cara, y de hecho se hace el chiste en la película, se va, Morris se va, Morris, Trevor, Sanchi, su hermana y la amiga, cogen un coche, se fugan, y se van a la aldea de su, eso, por otro camino que solamente Morris conoce. Y Morris solo puede ser traducido, porque el único que lo entiende es Trevor, por eso se lo llevan a Trevor. Llegan a la aldea, conocen a su tía, que es Michelle Dion, y aquí empieza toda la parte fantástica. Bueno, Sanchi ve eso, le cuenta a su amiga, que en realidad sí que estuvo, mató a la persona que había matado a su madre, descubrimos cómo murió su madre, que fue asesinada por los actos de su padre, porque su padre había hecho muchas cosas malas durante el tiempo que fue el mandarino, durante el tiempo que tuvo los Diez Anillos, y su madre fue asesinada. Su madre, que era la mega leche de eso, no tenía sus poderes fuera de su aldea, pero era mega leche en artes marciales, pero eran muchos, entonces no pudo defenderse. Bueno, su padre un poco le tiene un poco de inquina a Sanchi, le echa en cara que no la rescatase, porque él había sido entrenado desde los 7 años para que matase a todo ser viviente, y dijo que no había hecho nada. Bueno, eso luego se lo echará en cara. A partir de ese momento empieza ya, y cambiamos de tono, ya empieza toda la parte más de fantasía, y empezamos a ver criaturas mitológicas, los dragones japoneses, los morris, vemos los kisune con las diferentes colas, vamos viendo dragones, vamos viendo un poco de todo, ¿no? Nos explica la leyenda de la guardiana, de la puerta, y nos explican que hubo como una guerra entre dragones, digamos que Tao Lao, que es como una especie de Kulun especial, pues están en otro universo, en otra línea temporal, y aquí abrimos el multiverso, pero es un multiverso diferente al que hemos visto el Loki, porque Tao Lao, al parecer, está en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestro universo, pero yo considero un universo aparte, y es la confusión que hay, es decir, tenemos el multiverso, pero nos lo cuentan diferente a como nos lo han contado el Loki, y esto es un poco confuso, pero bueno, antes había muchas ciudades en Tao Lao, era un sitio muy desarrollado, grandes ciudades, con una tecnología bastante avanzada, un poco como Wakanda, o como otros lugares de la Tierra, o como la Atlántida, quizá, o quizá el Allendado de los Eternos, durante esta guerra, pues esta especie de seres mitad murciélagos malignos, y el dragón, este gigante, que se va comiendo las almas de la gente, pues atacaron la civilización, solo que de esta pequeña aldea, te damos sinceros. Por suerte, ellos ganaron, y se convirtieron en los guardianes, gracias a la ayuda de la guardiana, que es una dragona, es una dragona, que les ayuda en el combate, y gracias a las armas de dragón, que ellos pueden forjar y pueden crear, derrotaron a este dragón maligno, entre comillas, que intentaba hacerse con el mundo, por decirlo de alguna forma, y son como los vigía, los vigilantes, en la puerta, que decía el mandarín que había, eso en realidad, está escondido este dragón maligno, pero el mandarín cree realmente que está su esposa. Digamos que los brazaletes de poder, los anillos de poder, son como una especie de baliza, y escuchan lo que su portador quiere, escucha voces, porque este dragón quiere ser liberado, y debe tener algún tipo de relación con los brazaletes. Y claro, están mandando mensajes de algo que ellos quieren, digamos que como un anillo de poder de Zodo, para los que hayan visto el Señor de los Anillos. Un tipo de descanso, de relax, pasamos en el momento en donde estamos relajados, y llega el mandarín, como había prometido, ataca a la aldea, porque sí, porque dice que si no le dan a su esposa, la va a arrasar, el mandarín decide que va a arrasar completamente la aldea de su esposa, y así hace. Llegan, hay una guerra, una pedazo de batalla en Dresor, en un momento dado, Sanchi está a punto de morir, se enfrenta a su padre, lo derrota, consigue la ayuda de la guardiana, liberan al dragón, y claro, ya el enemigo es el nuevo dragón, Aquafina tiene su momento de, el becate tiene su momento de acción, su hermana también tiene una armadura de escamas, igual que la que le han hecho a Sanchi. Bueno, hay una pelea en Dresor, Sanchi en un momento dado se hace con cinco brazaletes de poder, y otros cinco los tiene hasta que lo derrota. Al final, es el propio dragón quien elimina a su padre, lo come, se come el alma de su padre, el dragón maligno, lo derrotan al final al dragón, Sanchi hace una especie de kamehameha con los anillos, al final todos los anillos le pertenecen, hace una especie de kamehameha con ellos, y destroza al dragón. Spoiler total, os lo he contado ya al final, ahí lo tenéis. Es muy interesante la batalla, aunque yo os lo cuente, creo que tenéis que ir a verla, ¿vale? porque es muy interesante. Bueno, pues derrotan al dragón, como era previsible, hacemos un chiste de eso, vuelven a estar, y de repente, Woon abre un portable y busca a Sanchi. Se acaba la película, y tenemos dos escenas post-créditos. La película de escenas post-créditos, tengo serias dudas. Woon está explicando que los anillos son como una especie de baliza, y que está llamando a algo. Y para saber a qué está llamando, pregunta a dos de los más inteligentes, que vemos a un banner, con la que le parece en cada destrillo. Por lo tanto, está después de Endgame, ¿vale? La película de Sanchi, por si nadie estaba seguro de cuándo estaba, más o menos, cuando hay que ubicar la película, y Capitana Marvel, que voy a tener el cabello largo, por cierto. Ella dice que no le conoce a ninguna raza que pueda estar interesada, que no sabe a qué son los anillos de poder, y bueno, se quedan un poco anonadados, así que Sanchi, digamos que un poco que va a ser como el guardián de estos anillos, el guardián de los brazaletes de poder. Yo lo voy a llamar brazaletes porque es lo que son. La escena es un poco que deja muchas posibilidades abiertas. Quizá estén llamando a Galactus o algún ser cósmico, a los eternos, a los celestiales, vayan a levantar a los desviantes y por eso luego los eternos, o por el contrario, van a llamar a Finfanfún, como es lo más probable, quizás sea una baliza que llame a algún ser ultrapoderoso, como el Tribunal Viviente, o despierte algo que haya en la Tierra escondido, como quizás los Atlantes, o esto provoque que las mareas, o no lo sabemos. Ahora hay muchas posibilidades, tanto cósmicas como de marea, a lo mejor Mephisto, el culpable de todo esto. No lo sabemos. Pero habrá muchas posibilidades. Lo más probable es que sea Finfanfún porque estos dragones supuestamente dieron los anillos al mandarín, unos anillos lágicos, son una raza de dragones que vienen de otros planetas, alienígenas, evidentemente, porque son dragones alienígenas que vienen de otro planeta, y claro, esto lo hicieron. Hasta ahí bien, ¿no? Más o menos este es el argumento de Sanchi. Y luego tenemos la segunda escena, y es que su hermana se hace con la vencedera de los 10 anillos, y nos dice que Sanchi regresará próximamente, o los 10 anillos regresarán próximamente, por lo que yo deduzco que en realidad lo que van a hacer con la hermana va a ser una serie de televisión. Van a hacer una serie de televisión a partir de Sanchi con la hermana, probablemente, con la organización de los 10 anillos. Y esto seguramente nos lleve a gente de Atlas, con la amiga que ha aprendido a ser una arquera magnífica durante el tiempo que estuvo en la aldea, y con algunas personas que nos vayan presentando en las próximas películas, quizás las hijas del dragón, o alguna cosa más. Pero yo es muy probable que veamos una serie, yo creo, de los 10 anillos, del mandarín, con la hermana como protagonista. A ver, ¿cuáles son los temas de Sanchi? Pues esto es más complicado de decir, si soy sincero, ¿vale? ¿Qué temas tenemos en Sanchi? Los temas son un poco los temas recurrentes. El poder, la violencia, la venganza. Tema muy japonés, la venganza por la muerte de algún familiar es un tema muy chino, muy japonés, que vemos en muchas películas y que es el motor de la mayoría de películas de Chinas, y por eso lo han utilizado aquí. Pero sobre todo, la familia, otra vez, otra película donde nos cuentan la familia, el destino, lo que la familia espera de nosotros, lo que nosotros queremos de nosotros mismos, hacer nuestro propio destino, creado con leyendas y fantasías. Sencillo y simple, ¿vale? Buscamos la búsqueda del poder, por el poder, la corrupción de una persona, lo que nuestras familias esperan de nosotros, tanto en La Amiga como en Sanchi. Nosotros podemos forjar nuestro propio destino, que no está nada escrito a pesar de que todo esté en nuestra contra, las relaciones familiares de diferentes formas, ya sea la de La Amiga, ya sea la de Sanchi con su hermana, ya sea la de Sanchi y su hermana con su padre, o ya sea la familia que forman los amigos. Muy común en Marvel que hemos visto en demasiadas películas y que ya empieza a ser un poco cargante. El poder, la corrupción que nos puede dar el poder. En Mandalín se ha hecho con muchísimo poder y los brazaletes le dan mucho poder y un poco abusa de ese poder. La violencia que nos puede llevar porque la corrupción en este caso los anillos como que corrompen a la persona y le hacen ser mucho más violento y mucho más irascible de lo que sería una persona normal y real. Pues la verdad es que sí. Entonces, bueno, ahí tenemos esas dudas, tenemos serias dudas y estos son los temas principales, no hay otros temas. La película en cuanto a temas es muy sencilla, así que no tenemos mucho más de qué hablar. Ya sabéis, poder, familia, destino, venganza, sí, forjar el destino, la leyenda, la protección también, bueno, como los temas principales de Sánchez. Bueno, patriota, ya sabes lo que tienes que hacer. Te suscribes, le das a la campanita todas para que llegue a tu correo electrónico o tu teléfono móvil, todas y cada una le das notificaciones, darle a like si te gusta el vídeo. Ya sabes que me puedes dejar en comentarios lo que tú desees, cómo mejorar los vídeos del canal, si necesito mejor equipo, cómo puedo mejorarlo, algún consejo que tú creas que yo puedo utilizar para hacer mejor este canal. Estoy intentando hablar más lento, hacer los vídeos más dinámicos como me han recomendado. Por ejemplo, esto es una cosa que estoy implementando. ¿Qué vídeos te gustaría ver en el canal? ¿Te gustaría ver vídeos que reaccione a algún trailer a lo mejor que ella en el futuro? ¿Qué tipo de vídeos te gustaría ver? Déjamelo en los comentarios. Y si te está gustando esta anticrítica que estoy haciendo sobre Sanchi, no te olvides por favor de dejarme en los comentarios y hasta que por lo menos hablamos la pestaña de comunidad y podamos crear un test a hacer, pues déjame todo lo que puedas en comentarios. Así de simple y así de sencillo. Así que lo mejor que podemos hacer es continuamos. Lo mejor de Sanchi es Simo Lu y a mí me gustó también bastante La Amiga. Por primera vez veo un alivio cómico que no es una estúpida y creo que consiguió su objetivo. Es verdad que los chistes no son muy buenos. Yo me he reído nada más que uno o dos veces y desde mi punto de vista los chistes pueden ser muy mejorables. También entiendo que es un sentido del humor muy japonés. Si has visto películas de japoneses donde mezclan mucho humor con tal, es muy de ese estilo, ¿vale? Pero claro, ahí tengo serias dudas sobre eso y sobre cómo reaccionar a ello. Pero bueno, en líneas generales digamos que es lo mejor de la película. Bu Wayne o el mandarín es un buen personaje. Es un buen personaje pero tampoco hace a los que hayáis visto cualquier película china ese estereotipo de ese villano chino que hemos visto en tantas películas de ese estilo, japonesas o tal. No tiene muchas más. Es cierto que no lo hace mal, que tengo mejores. A mí esta película me ha parecido bastante mejor que Black Panther y seguramente, seguramente, seguramente la nominen solamente por todo lo que representa. Pero ¿tiene calidad suficiente para ser nominada? Bueno, ya os lo diré. El CGI, bueno, hay momentos muy buenos, hay momentos muy malos. La acción, la acción está bien pero no es nada que no hayamos visto en otras películas. No es nada sorprendente ni nada alucinante. Tiene dos escenas muy buenas de acción. Bueno, intenta ser una imitación de películas que ya hemos visto dándole su toque personal. Lo cual está bien. A mí Simon Liu físicamente no se me parece. Creo que es un tío con mucho carisma que sabe mezclar muy bien el humor con el drama y que además sabe hacer artes marciales y que hace la mayoría de sus películas. Por lo tanto, creo que es un actor bastante adecuado y que creo que ha cogido un buen actor. Yo hubiese elegido a otros. Hay gente como el protagonista de Into the Badlands que pega mucho más. Es demasiado mayor, lo sé. Pues digamos que en ese sentido está muy bien. Wayne es un buen villano y Rath of Fizz, Diller. Diller es una decepción total porque lo matan enseguida, lo matan muy pronto y es una decepción. Eso es lo beneficioso. En algún momento la música también es bastante brillante. No porque sea una buena música, no porque esté bien eso, sino porque está bien elegida. Están en los momentos de fantasía pues te ponen una música japonesa, de fantasía japonesa te ponen eso. En los momentos más de acción te ponen a lo mejor un rap, pero un rap coreano o un rap japonés, muy típico, un rap de esto. En los momentos de eso entonces en los momentos íntimos te ponen más una música más tipo cine, no más melódica. Y bueno, están bien elegidos y creo que eso es un buen acierto a lo largo de la película. Aparte de eso, yo creo que esto es lo mejor que he visto yo en Sanchi. ¿Lo peor de Sanchi? Trevor, sin duda. No es necesario, no nos interesa y no queremos verle. Trevor no ayuda, no aporta y no hace nada en la película y realmente suele estar una de esas para justificar un error que han tenido. Bueno, digamos que Marra se está riendo de sí misma con la inclusión de Ben Gisley como eso, pero también se está riendo de espectador y eso es lo que no me parece positivo de todo esto. Una vez que ya hayamos evitado eso, tal. El tono mixto tampoco me parece. Creo que fue un error en Black Widow y lo vuelvo a repetir aquí. La película pasa por dos fases. Pasa por una primera parte que es una película de acción más tipo de la de Yaki-chan y luego pasa por una parte de fantasía estilo El tigre y dragón. La fortuna y diferencia que tiene esto es que no se te hace artificial porque ya te han metido flashback donde ya había fantasía y esos flashback de fantasía han hecho que no sea precipitado con paso en Black Widow, que pasas de un extremo al otro. De una película que nos estás contando una película de un tipo y luego nos estás contando una película de otro. Aquí no. Aquí eso es bueno y está bien llevado gracias a que te han metido primero flashback. Pero aún así, ese tono mixto y ese tono tan radical de un cambio al otro pues creo que es bastante más perjudicial que beneficioso. Las escenas de acción son buenas escenas de acción pero algunas veces el CGI nos da un poquito de... Y luego la escenografía al igual que pasa con uno de los puntos negativos que tenía Aquaman es que tenía un etalonaje demasiado fuerte, luces demasiado brillantes y aquí le pasa un poco lo mismo. Y la escenografía también se nota en algunos momentos que es un escenario. La aldea se nota que es un escenario, el club de lucha se nota que es un escenario y que no son escenarios reales. Y eso le resta, se debería, igual que en Aquaman, le resta bastante credibilidad. Y eso, bueno, es uno de los problemas que tiene. Y igual que en Aquaman tenemos un protagonista que es bastante, bastante carismático y que se lleva la película a su terreno a pesar de no ser una buena película. En el caso de Aquaman en la película con muchos errores de raccord y muchos problemas de un argumento sencillo y simple. Aquí también es un argumento sencillo, no vamos a mentir. Pero es todo un poquito más elaborado y han intentado ser inteligentes en el montaje. Han sabido más o menos equilibrar e intentar mostrarte en los momentos adecuados. Quizás, según nos vamos acercando al final, esos flashbacks que tiene al final con la muerte de su madre y la traición a su hermana o digamos toda esta de su hermana quedan un poquito más flojos que los que nos han contado al principio porque encajarían mejor en ese momento. Y en ese sentido pues también es un punto negativo. Lo que en un principio fue una virtud que fuimos a ser de los flashbacks al principio quizás después al ser demasiado tarde y querer contarte la historia por partes muy habitual también en muchos de este tipo de películas es un punto negativo se convierte en un punto negativo. Y para mí eso es lo peor de Sanchi. Hola patriotas ya sabes que si llegamos a 100 suscriptores y 500, 500 visualizaciones en un solo vídeo que haremos pues un fan made. ¿Y qué significa esto? Que me dejas en comentarios que cómic te gustaría haber adaptado. Una vez que ya sepa que cómic te gustaría haber adaptado yo elegiré el argumento los personajes y que estoy lo van a interpretar y quién va a ser el director o directores así de sencillo así de simple. Lo único que tienes que hacer es dejarme en comentarios qué cómic te gustaría haber adaptado. No tiene mayores complicaciones así de sencillo. Ahora sin más dilación continuamos. ¿Realmente tiene relación con el cómic? Pues con los cómics más modernos con los cómics que han sacado en los últimos años de Sanchis sí. Esa vez que en los últimos años se hace un poco como Naruto se divide en varias partes y puede sacar varias partes de sí también controla el chi digamos el uniforme nuevo el traje que a mí me parece horrible que le han puesto nuevo yo preferiría en el kimono que llevaba antes al principio y ya está se parece bastante al que lleva actualmente los cómics y los cómics más actuales de Sanchis o en los que aparece Sanchis más actuales se parecen más a esta película le han dado un rollo también de fantasía de destino de futuro al personaje que en un primer momento no tenía pero si hablamos de los cómics los cómics son cómics que estaban muy basados en las películas que estaban muy de moda como Veración Dragón de Bruce Lee y era un tipo que sabía artes marciales que estaba mezclado con la magia de su padre que en un primer momento fue Fu Manchu luego lo convirtieron en el mandarín y durante un tiempo corto fue Boo Wayne que es un poco lo que es aquí en los diez anillos la magia el poder pero Sanchis no tenía poder y ahí estaba la gracia del personaje era un tío que sabía artes marciales que sabía Kung Fu y que se enfrentaba a elementos mágicos con sus habilidades de luchador y esa es la gracia que tiene el cómic y es a mí lo que me hubiese gustado ver yo quería más una película en ese sentido una película más de artes marciales más tradicional parecida a Kill Bill o al hombre de los puños de hierro con algo de fantasía pero ya está no quería ver lo que hemos visto no me ha parecido que esté mal lo que hemos visto pero yo hubiese preferido ese más cercano a los cómic de los 70 y de los 80 porque considero que eso es más Sanchi y es mucho más interesante sería una película mucho más atrevida mucho más diferente más cercana a lo que quieren mostrar en China y más cercana al comienzo original sé que los últimos años han reivindicado mucho a Sanchi porque yo sabía que iba a acabar haciendo una película a pesar de ser un personaje que desde mi punto de vista le interesa más bien a pocas personas pero bueno he intentado reivindicar el personaje con el pasillo de Sanchi básicamente el cómic que estuvo en su momento tenía un protagonista carismático y tenía historias pues eso era básicamente sacar una película de la época era un rara avis parecía a los cómics de Conan digamos que tenía en esos momentos Marvel y no me parecía mal creo que es eso a mí me hubiese gustado que en el UCM hubiese ido por más esa parte clásica y menos en los cómics actual así que nada Patriotas yo os recomiendo que leáis las primeras etapas mal no recuerdo Master of Kung Fu duró unos veintitantos entre veintitantos y cuarenta números si mal no recuerdo si hablan de memoria luego apareció en varias colecciones a lo largo de él se intervino en la gran mayoría de colecciones importantes de la compañía para desaparecer donde un tiempo un poquito largo me parecen en momentos muy concretos cuando había algo de Kung Fu tal porque a Iron Fist le comió mucho terreno le quitó mucho de esas películas de artes marciales además perdieron lo de ese Fu Manchu y el personaje no era el mismo sin Fu Manchu el personaje se diluyó bastante y donde bastante tiempo estuvo perdido yo os recomiendo estos cómics clásicos luego sé que ha estado en una etapa larga en Spider-Man que yo no he leído digamos que un poco como amigo de Spider-Man y tal creo que recuperó un momento su colección otra vez durante un tiempo sé que luego entró en Agente de Atlas es un poco un buen momento de leer estas etapas contra Mr. Negativo de Spider-Man donde él es un poco amigo en la colección de las hijas del dragón también interviene en los últimos años en alguna ocasión está duró muy poquito la colección de las hijas del dragón leer algunos momentos sobre todo estas etapas de Spider-Man leer lo de Agente de Atlas y si tiene una colección nueva probad a ver qué tal esta colección pero yo probaría es simplemente probar y ver si realmente merece la pena leer estos cómics o no Sanchi no es un personaje demasiado importante nunca lo ha sido y ahora va a recibir una importancia bastante capital a partir de esta película porque ha sido una película en la que se ha gastado mucho dinero y que le quieren dar mucha importancia sus escenas poscréditos así lo aseguro hola patriota ya sabes que tengo vídeos ocultos solamente para suscriptores lo único que necesitas hacer es estar suscritos no los vas a poder ver porque están ocultos para poder verlos que necesito pues que me mandes un medio de contacto a través de mis redes sociales que las tienes en descripción o de mi correo electrónico del canal así de sencillo y así de simple no tienes más complicaciones así que como no es más complicado veré rápidamente hacerlo y sin más dilación continuamos bueno patriotas ya llegamos a la conclusión y os voy a decir si recibe mi sitio de aprobación o no lo recibe y si recibe mi sitio de aprobación a cuando salí de la película sí tuve la sensación de que había visto una película mejor de lo que yo me esperaba iba con unas expectativas muy bajas sobre la película porque yo quería ver una película de artes marciales más típica y la verdad es que me sorprendió me gustó el tono me gustó tal pero luego ya según fueron pasando las horas la película se cayó bastante y empecé a notar detalles la trama matrón picones se dan por convencionalismos no hay dos sus máquinas pero sí que hay mucho convencionalismo muchas cosas que tienen que pasar porque tienen que pasar y muchos momentos un poquito gratuitos que aparecen en la película que bueno están ahí porque tienen que estar pero realmente el argumento aunque no se nota como un pastiche aunque no se nota que son dos guiones está claro que son dos guiones pero no se nota como en otras películas lo cual es una ventaja que esos dos tonos diferenciados que tiene la película sí que son un problema desde mi punto de vista y es por lo que quizás seguramente no puedan venderlo porque está lleno de tópicos son todos los tópicos que podéis ver sobre los chinos están en esta película y han querido hacer una película que toque demasiados palos en poco tiempo hace una película o de artes marciales o de fantasía pero no ha ganado dos cosas y aquí han querido hacer las dos cosas todos los clichés que pueda haber sobre los japoneses y sobre los chinos están sobre los orientales están en esta película todos los clichés y eso les ha sentado muy mal a los chinos y por eso es probable por lo que no se estrena la película porque es la opinión que tienen los norteamericanos de los chinos es evidente que la quieren vender para el público norteamericano por eso han hecho este tipo de películas pero también la querían vender para el público chino y no la han conseguido y no la han conseguido por estos motivos aún así la película es disfrutable es muy entretenida muy divertida y bueno tiene muy buenos momentos de acción y de fantasía la fantasía es una locura quizá el tercer acto dure demasiado pero la verdad es que no se te hace aburrida la película si te hace cansado excepto esos momentos de el tercer acto hay algunos momentos en que la pelea quizá entre su padre y él dura demasiado pero por lo demás es eso y si aceptan esos pequeños como cuando lanza la flecha Katie o algunos momentos como digamos cuando le da la paliza a Buwein o cuando utiliza ciertos momentos de anillo y ciertas cosas que hemos visto que hemos visto que es casi pues eso o cualquiera y casi derrota ¿no? bueno si efectuamos esos momentos la película funciona y funciona muy bien así que para mí recibe el señor de aprobación yo le doy un 6 con algo 6 con algo 7 vamos a dejarlo en un 7 yo creo que un 7 está bien es una película no es la mejor película de UCM ni lo será está por encima de algunas películas inferiores como toda la saga de Iron Man toda la saga del Guardian de la Galaxia las películas de Thor 2 y 3 y las de Iron Man 2 y 3 ¿no es la mejor película de orígenes? no, yo creo que no yo creo que sigue siendo la mejor película de orígenes sigue siendo Iron Man sin lugar a dudas creo que es muy superior Iron Man y muy superior al resto en ese sentido porque el resultado que Primer Vengador dejó serias dudas estuvo bien pero no fue la mejor y Thor tampoco es que fuese una película demasiado esta película es mejor puede estar muy cerca del nivel de Black Panther depende de lo que te guste a mí me gusta estar más que Black Panther porque tiene más sentido el enemigo es muchísimo mejor ya sabéis y si no lo sabéis os lo digo Killmongan me parece uno de los peores enemigos que ha habido en UCM en los últimos años me parece que tiene un arco argumental de los más horribles que está tratado de lo fatal y la mayoría de vosotros os centraréis mucho en el actor y no en el personaje si analicéis el personaje en profundidad veréis que es un personaje bastante mal escrito y bastante mal interpretado pero bueno entiendo que os guste entiendo que lo sé pero hay que dejar a un lado el carisma que tenga el actor y centrarnos más en el personaje como es y como está escrito eso es lo que haría un buen profesional un buen profesional alguien que sepa de guion y tal intentaría ver más allá del actor que lo interpreta entiendo que muchos de vosotros sigáis encantados con Killmongan pero a mí me parece un mal enemigo sin embargo con Wu Wei no me ha pasado mismo pero tampoco me ha parecido espectacular como alguna gente dice ni maravilloso la película es muy recomendable os recomiendo que vayáis a verla es bastante mejor que Black Widow por ejemplo así que como os he dicho reciben mi sello de aprobación y de momento a excepción de Loki casi todos los productos del UCM son interesantes ya os digo que voy a intentar hacer con mi vice una especie de tier list de cuál van a ser las mejores películas de Marvel y de DC estéis interesados en crear esta tier list las voy a hacer pero lo que me interesa saber de vosotros es si queréis que lo haga en directo o no si queréis que lo haga en directo dejadmelo en los comentarios si por el contrario pues preferís sería mi primer directo por lo que puede haber muchos errores a la hora de emitir el directo pero bueno intentaríamos hacerlo en directo si no queréis que lo haga en eso simplemente lo haga y luego lo podéis ver colgado tranquilamente con un falso directo que se llama ya os lo digo que va a ser un falso directo a menos que vosotros me dejen lo contrario en comentarios y me lo dejáis en comentarios nada más patriotas yo creo que hemos analizado en profundidad Sanchi creo que hemos tocado todos los palos creo que no se me olvida ninguno bueno si se me olvida algo ya sabéis me lo voy a dejar en comentarios si no estáis de acuerdo siempre y cuando sea desde el respeto yo os acepto cualquiera de vuestras críticas y porque vosotros creéis que es mejor o peor podemos hablarle discutirlo tantas veces como queráis siempre desde el respeto porque esto es una opinión no es más que eso vosotros os tenéis que forjar vuestra propia opinión os lo he dicho muchísimas veces y lo repetiré sois vosotros los que tenéis que formar vuestra propia opinión pero para forjarse vuestra propia opinión tenéis que ver vídeos de un lado y del otro gente que esté de acuerdo con la crítica y gente que no lo esté y luego ver la película y sacar vuestras propias conclusiones es así como se forma una opinión y es así como se hacen las cosas de la forma adecuada nada más patriotas bueno patriotas una anticrítica bastante larga me he explayado bastante os he comentado quizá demasiado en profundidad el argumento y lo demás lo he pasado un poco por encima pero es que ya os había comentado todo lo que era la película en el argumento entonces bueno aunque esté un poco digamos más por encima tratados algunos aspectos como pueden ser lo mejor y lo peor realmente os lo he explicado en el argumento entonces entendéis cuáles son mis motivaciones y por qué valoro la película como la valoro para ver más anticríticas o retrocríticas como queráis que podéis verlas todas ellas en el canal ya sabéis os subáis a los vídeos os vais a la lista de reproducción y las veis todas de un tiro que os van a molar y os van a encantar por eso os tenéis que suscribir darle a la campanita a todas para que llegue a vuestro correo electrónico todas y cada una de las notificaciones darle like si os ha gustado este vídeo dejadme en comentario lo que queráis sabéis qué vídeos quería vivir en el futuro del canal cómo puedo mejorar estoy intentando hablar más lento hacer vídeos más dinámicos estoy en ello estoy trabajando darme un poquito de tiempo para intentar mejorar estos aspectos y en la medida posible os haré caso según mis medios técnicos o mis posibilidades que el tiempo tampoco es eterno y a veces pues bueno no hay el tiempo suficiente para hacer determinadas cosas además de ello os ha gustado la crítica siempre desde el respeto y estoy dispuesto a intercambiar opiniones y porque ha tenido parecido una cosa a mí otra podemos hablar tantas veces siempre y cuando nos respetemos unos a otros son opiniones esto no es la verdad absoluta como ya os he comentado anteriormente en conclusión preferiría que vosotros os sacase vuestras propias opiniones y para eso tenéis que ver muchos vídeos de eso ver la película preferiblemente varias veces que es como se debe ver en una película desde el punto de vista de un fan y luego posteriormente pues centrándonos en pequeños detalles que no habéis observado para saber si la película es buena o mala y una vez que hayáis hecho eso os sacáis vuestra propia opinión porque las cosas pueden cambiar mucho con el paso del tiempo ¿vale? pues ya sabéis like a los vídeos os gustaría que hiciéramos un vídeo de preguntas y respuestas os gustaría que el vídeo que voy a hacer con mi vicepresidente que voy a hacer una tier list sobre las mejores películas de Marvel y las mejores películas de DC y luego quizás si os ha gustado este tipo de vídeos haga otro sobre ya metiendo películas de cómic en general sea en directo o no lo sea eso por favor dejadmelo en los comentarios dejadme vuestras preguntas y respuestas si queréis un vídeo de preguntas y respuestas en la medida de lo posible no voy a contestar preguntas personales ¿vale? pero sí cualquier otra pregunta que me hagáis sobre el universo de Marvel, DC sobre independientes y si no lo sé me documentaré para traeros la mejor respuesta posible y ya sabéis que Patria Freaky es un refugio para los que son diferentes que nos vemos en los próximos vídeos adiós y muchísimas gracias disfruta sobre todo L1GHGL116 ¿ya me han metido?